Shalom Jaberim queridos, Erob Rosh Hashanah, víspera del año nuevo, de la cabeza del año, que empieza dentro de unas pocas horas. Yo estoy viajando rumbo sur a compartir el inicio del año con sacralidad, con alegría y con bendiciones, con padres, hijos, nietos, con ayuda de Yem. La cámara está enfocada solo hacia mí, pero si la diera vuelta un poco, me van a poner una multa si lo intento, así que no, pero si la diera vuelta un poco verían que por acá hay una conservadora de alimentos llena con lo que cociné para este Rosh Hashanah, y acá hay una cantidad de plantas de menta y de geranio y de orégano y de tomillo, aprendan a recrearlos, y acá justo abajo del teléfono al que estamos filmando, hay vino y bebidas ricas para la celebración de Rosh Hashanah. Y entonces, con tanta bendición y con tanta gratitud, salgo y aprovecho el viaje para pensar un poco con ustedes. Y entonces, estamos viviendo de twist en twist, de giro en giro. Nosotros decimos todo el tiempo que la Torá nos enseña a pensar, y que saber pensar es también ver lo que van haciendo, entender hacia dónde nos lleva lo que ocurre en presente. Y a veces, Akadosh Baruj Hu es tan exagerado, del puro bueno que es, de ponernos adelante las cosas que nos rompan los ojos, y nosotros no nos damos cuenta. Hay un fenómeno claramente identificado de un mundodista científico, que se llama disociación cognitiva, y que se representa con la idea del elefante en el salón. Lo hemos conversado muchas veces. Si tú nunca viste un elefante, ni oíste hablar de elefantes, ni hay en tu concepción del mundo la realidad de un elefante, puede llegar a ocurrir que haya un elefante en el salón de tu casa y tú no lo veas. Tú no te des cuenta, porque no estás preparado para observarlo. Otra cosa que he dicho muchas veces en distintos videos, pero que ahora viene justo al caso. Hay dos idiomas que yo conozco, en los cuales al principio del año se le llama cabeza. Uno es hebreo, Rosh quiere decir cabeza, Hashaná quiere decir del año. El principio del año se llama cabeza. El otro es el catalán. Año nuevo, principio del año, se llama Capdan, que también quiere decir cabeza de año. Yo no sé demasiados idiomas, así que muy probablemente haya más idiomas en los que se llama así. Si alguien de ustedes tiene alguna referencia al respecto, voy a estar contento de oírla. Pero por lo pronto, estos dos idiomas, que son muy hermanos, porque de algún modo el catalán es también un idioma judío, por alguna razón, al principio de un ciclo de tiempo, que nosotros lo poblamos de infinidad de cosas desde un principio. O sea, tenemos un mapa de nuestro año. En nuestra colección de libros, cuadernos de la comunidad de Torá, que estamos preparando con tanto amor, en este momento estoy trabajando en el quinto libro de la colección. Pero con la ayuda de Hashem, uno de los próximos libros va a tratar también del año hebreo. Del año hebreo como molde de tiempo para nuestra conciencia. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, así como en todos los libros anteriores, vamos girando alrededor del número 7. O sea, vamos identificando desde distintos ángulos la naturaleza de la creación, la del hombre, la de lo divino, a través de todas las magnitudes que se representan en un número 7. Vamos a ver juntos también que, en el año hebreo también, en realidad, hay siete mojones especiales que se corresponden con las siete sefirotis inferiores. Y que nos dan el modo de letaquén, de hacer el ticún, la enmienda de nuestro propio tiempo, a través de la sefirot en el año. De ese modo, inevitablemente, vamos a tener que plantearnos que el hecho de que el año empiece por Rosh, quiere decir que el tiempo empieza por Rosh. Y, si el tiempo del hombre empieza por Rosh, seguramente también el tiempo del mundo empieza por Rosh. Y así, fijaos, dentro de tres semanas, en Simchat Torah, la fiesta de la Torah, el final de Sukkot, vamos a terminar de leer la Torah y vamos a empezar de vuelta a leer la Torah. Y en el primer Pazuk, en el primer verso de la Torah, en el primer verso del Génesis, vamos a leer Bereshit para Elohim esta llamada Inventa Ares. Y eso lo vamos a traducir como en el principio, o con el principio, creó Elohim a los cielos y a la tierra. Vamos a la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torah, esa que solemos traducir en el principio o con el principio. No tengo una pizarra aquí conmigo ni con qué escribirles nada, pero esto va a ser muy fácil, porque la palabra Bereshit tiene seis letras. Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf. Hay muchos libros escritos acerca de esa palabra, específicamente. Hay tantos significados. Está toda la Torah entera, probablemente, descubrible y develable de dentro de la palabra Bereshit. Y si miramos, la primera letra, dije, la letra Bet, y después vienen Reish, Aleph, Shin. Segunda, tercera y cuarta letra de un total seis. En el medio de la palabra, Reish, Aleph, Shin es la palabra Rosh, la palabra cabeza. Porque yo digo con el Reishit, o en el Reishit, y lo traduzco con, por, con el principio o en el principio, eso que estoy traduciendo por el principio podría ser el femenino de Rosh, el femenino de cabeza, que en hebreo es masculino. O sea, con la cabeza, creó Elohim a los cielos y a la tierra. Y vamos a llevar eso a la dimensión moral de nuestras propias vidas con nosotros mismos. Porque al fin y al cabo somos nosotros los que esta noche vamos a estar inaugurando un nuevo año y diciendo este es el Rosh, esta es la cabeza del año. Y vamos a estar diciendo varias veces en nuestra Tefilot que así como que hoy nos entregamos al Creador por completo y así como hoy hacemos Teyubá y nos arrepentimos de todas nuestras malas acciones y así como hoy entonces somos vírgenes de pecado por completo ante el Creador y nos vestimos de blanco y demás, así como hoy empezamos con la cabeza del año del año así. Pedimos que el resto también siga ese rumbo, sea un desarrollo de lo que me voy a proponer hoy. Y entonces es muy fácil que vayamos a la Hacidut y nos acordemos del Baha'u Tania enseñándonos que en cualquier cosa que nosotros hagamos, en cualquier desarrollo de cualquier proceso que nosotros llevamos adelante en los algoritmos de nuestra vida en este mundo, siempre el orden tiene que ser primero la cabeza, después el corazón y por último el hígado dice él. Vamos a explicarnos. Él no utiliza la palabra Rosh que quiere decir cabeza, utiliza la palabra Moaj que quiere decir cerebro, a nuestros efectos quiere decir mente y él utiliza estas tres palabras para hacer otro juego, un juego con la palabra Melech la palabra Melech que quiere decir rey se escribe con la letra Mem la letra Lamed y la letra Kaf y dice el Baha'u a la Tania que la palabra Melech es una sigla, es un notaricón de tres palabras la Mem de Melech por Moaj por la mente la Lamed de Melech por Lev que es el corazón y la Kaf de Melech por Kaveh que es el hígado nos enseña la Hesidut que el orden de todo si queremos ser como reyes y estamos destinados en este mundo en esta vida a ser como reyes porque somos creados con la impronta y de acuerdo a la apariencia a la semejanza del creador el rey es aquel que primero piensa e instruye al corazón cómo sentir y el corazón entonces instruye al cuerpo a lo denso de nosotros y por qué está simbolizado por el Kaved por el hígado porque la palabra Kaved quiere decir pesado y con ese nombre se denomina al hígado porque el hígado es el órgano con el mayor peso específico de todo el cuerpo humano digamos un centímetro cúbico de hígado pesa más que un centímetro cúbico de cualquier otro órgano así me han explicado y siempre lo he dado por verdad y nunca nadie me lo refutó de paso y de esto hemos hablado en otros contextos y va a estar en un libro de notas filológicas que tengo que lograr corregirlo para poder ponerlo a disposición un libro de hace muchos años de cuando empecé a traducir libros y ahí entendí que la palabra Kaved que quiere decir pesado está en la raíz de la palabra Kavod que quiere decir honor y dejo esto en puntos suspensivos porque si no nos vamos a ir lejos por las ramas entonces vamos a bajar de las ramas otra vez al tronco Rosh vamos a empezar esta noche el año y vamos a empezar por su Rosh lo que la cabeza del año piense es lo que va a proyectarse a lo que luego el corazón del año va a sentir y el cuerpo del año va a desplegar en realidad del mismo modo en que suceda en nuestras vidas pero la palabra año va a venir a complementarnos esta idea porque aunque estamos hablando del año en tanto unidad de tiempo esa sucesión de la cabeza del año el corazón del año el cuerpo del año no es una sucesión temporal no es una sucesión cronológica sino una sucesión conceptual hoy nosotros vamos a determinar hoy, mañana, pasado tenemos todo Rosh Hashanah dos días enteros para trabajar la cabeza de nuestro año a partir de ahí tenemos el año entero para estar persistiendo en desarrollar el pensamiento de la cabeza de nuestro año el pensamiento recto el pensamiento enmendado el pensamiento bueno el pensamiento con forma de Torah que nos va a ayudar a elegir entre el bien y el mal nos va a ayudar a definir estrategias y tácticas convenientes para nuestro trabajo en tanto personas que queremos personas que queremos Geulá personas que queremos llegar a un punto de intimidad con lo divino personas que no nos creemos esa historia de la la angurria de que uno se tienta en este mundo tan abundante en materia opaca y en cosas que son fugaces y se van sino que queremos de verdad sentido de verdad trascendencia entonces lo que vamos a empezar por pensar en la cabeza del año tenemos que seguir pensándolo todo el año sintiéndolo y desarrollándolo de sentimiento todo el año y sobre todo desarrollándolo en acción de todo nuestro cuerpo a lo largo de todo el año porque yaná año también quiere decir otra cosa la palabra yaná sale del verbo leyanot que quiere decir cambiar la unidad básica la unidad fundamental de tiempo que es el año que no es la partícula más mínima de tiempo sino la unidad de tiempo el ciclo de tiempo en que la tierra da una vuelta entera alrededor del sol y en que tantas otras cosas como vamos a estudiar en ese libro en el que vamos a ver las siete sefirote el modo en que desde el principio del año hasta el final del año tenemos un trabajo que va desde Gesed hasta Malhut entonces todo el trabajo del año de la yaná es el cambio y hay otra raíz que tiene que ver con esto también porque leyanot a veces también puede ser sale de la misma raíz que shnaim que dos la raíz shinnun entonces es modificar pero también es profundizar es volver sobre lo aprendido es repetir es repetir para corregir es repetir para ahondar es repetir para hacer lo más bueno y perfecto lo que ya hay la cabeza del año la cabeza el pensamiento que va a estar en el núcleo de todo lo que estamos preparados tanto para entender mejor lo que se dice en el shonem en hebreo para repasar y entender mejor como para todo lo que tenemos que cambiar modificar para todo lo que tenemos el permiso en tantos reyes reyes bajo la égida del rey reyes de la creación que el creador de todo puso en nuestras manos tenemos esa receta esa receta de aprender y empezar hoy mismo a pensar desde la Torah desde la Kabbalah a pensar desde todo lo que hemos aprendido acerca de la conexión entre lo divino que Allem puso en mí y lo divino en que soy porque aprendimos hace mucho tiempo que Ein Od Mil Vado que no hay más que él y no hay más que él quiere decir que hay solo divinidad que hay solo Akadosh Baruj Hu y que todo lo demás que yo percibo que hay solo Rosh de alguna manera que hay solo mente y que todo lo demás que yo percibo y hago y hago además de percibir y conozco y me comunico todo eso es el modo en que el creador se representa en esto que ha creado para nosotros para que nosotros mismos también podamos representarnos nosotros que somos almas y almas unitivas y tú no puedes corregir los detalles de cada cosa no puedes mejorar no puedes refinar a nivel de detalle ninguna unidad sin ir hasta sus más ínfimos detalles y para eso entonces el uno se hace multiplicidad inalcanzable inconmensurable y a cada uno de nosotros que somos uno nos hace uno compuesto de una variedad increíblemente compleja de partes y de fragmentos que se estiran en el espacio y en el tiempo y que de alguna manera también forman un sistema que por vía de corregir y enmendar cada una de sus partes en todas sus correspondencias entre lo físico y lo espiritual entre la materia y la conciencia voy cumpliendo mi misión en esta tierra yo me enmiendo a mi mismo y al enmendar a mi mismo enmiendo a mi mundo y al enmendar a mi mundo de alguna manera estoy cumpliendo con aquello que está que está en Tehilim si la memoria no me falla y que tanto le gusta Rabi Shem Om Bar Yochai y estudios tan bellos sobre eso hay en el Zohar el verso que dice Tnu Ozle Elohim dad fuerza a Elohim y hemos estudiado tantas veces que el modo en que yo doy fuerza a Elohim es al Elohim que hay en mí yo le doy fuerza a la divinidad que se posa en mí al crear en mí mismo recipientes para contenerla para hacer todo lo divino que el creador espera de mí que yo sea Rosh Ashana todos nosotros venimos de un 5781 difícil difícil en el cual el espanto y el horror fueron y son todavía muy frecuentes y no meramente frecuentes frecuentes por doquier frecuentes por donde sea que estemos viéndonos y cuando cuando uno está en un punto de quiebre en un punto de inflexión aunque sea por el calendario y caramba estamos yo al menos tengo que deciros y y es mi impresión acerca de vosotros en general también es mi impresión acerca de lo que me entero de lo que pasa en el mundo de lo que pasa en mis países en mis patrias en lo que pasa en las vuestras en lo que pasa en las vidas de todos viendo lo que cada quien de vosotros escribe dice de paso esto merece un paréntesis ojalá todos aquellos a quienes van dirigidas estas palabras las vean hice un esfuerzo enorme las últimas semanas por ponerme al día con el atraso impresionante que tengo de nuevo con tanta mensajería de ustedes que me llega por todos lados me llega a mis dos números de whatsapp me llega a los messengers de todos mis perfiles de instagram y facebook me llega por mensajes privados en twitter me llega por doquier me llega en telegram y hasta en signan y bueno y gracias a dios y es muy bendito y no me quejo pero vosotros entenderéis que no hay modo de que llegue a todos lados y menos que menos en tiempo de modo que debe haber cientos de mensajes de ustedes a los que todavía no llegué la mayoría de esos mensajes los vi de un modo u otro pero los vi por ejemplo en este teléfono que tengo pegado acá mientras manejo a veces en los embotellamientos como el que hay ahora para el otro lado entonces aprovecho y veo mensajes pero no puedo sentarme a escribir respuestas y me entero y dejo para luego escribir respuestas y entonces cuando hago cuando hago eso cuando hago perdón cuando hago eso entonces me quedo pendiente y sé que tengo que contestar y hasta que hallo el tiempo contesto todo lo que puedo en el único lugar en el que estoy al día es con los comentarios en nuestro canal de youtube porque he logrado estar al día y en uno de mis teléfonos he logrado responder a la mayoría de los whatsapps y con ayuda de Hashem estáis todos en mi tefilá todo el tiempo y aún así no desesperéis si a alguien demoro mucho en contestarle por favor escríbame de vuelta porque me entran en todos lados muchísimos mensajes todos los días y a veces se pierden y ahora voy a tratar de recordar a donde quería ir y quería comentarles estamos terminando este año este año fue de de espanto y de horror por todos lados y nosotros vivimos diciendo que aprendemos Torah y sobre todo practicamos Torah nos esmeramos en hacer mitzvot en hacer mitzvot buenas y hacer mitzvot empieza por hacer mitzvot cada uno con su prójimo primero que nada hacer mitzvot cada uno consigo mismo aprender a amarnos a nosotros mismos aprender a tener compasión de nosotros mismos empatía con nosotros mismos y a darnos permiso darnos permiso de que nos duela y darnos permiso de soltar el dolor darnos permiso de descargar peso muerto de arriba de nosotros hoy esta noche antes o después de las plegarias y de la comida con cabanot con todas las intenciones puestas en que cada cosa sea símbolo de que lo que se viene es para mejor y es para bien y así mañana y pasado entre las plegarias formales o aún quien no hace las plegarias formales en vez en vez de las plegarias formales la plegaria que sale de tu corazón la plegaria esa en la cual repasas todo este año le cuentas al creador desde lo divino que hay en ti hablas con lo divino en que eres y entonces le cuentas al creador vacías tu corazón y al vaciar tu corazón desconectas esas cosas esas cosas que te representaron por mucho tiempo cargas espantosas por estar atadas a ti esa esa mujer que te dejó hace unos meses ese hombre que se portó mal contigo ese ese patrón que te destrató esa persona que en la cola del supermercado te faltó el respeto o ese policía que aprovechó su autoridad para tratarte mal o caramba tantas tantas o esa deuda que te apareció y te amenazan por ella tantas tantas cosas y tantos insabores y la frustración por los enfermos y por quien tiene un muerto en la familia en medio de toda esta locura de matrimonio y medio todo eso puedo empezar a desconectarlo del presente del presente de lo que siento puedo ponerlo bajo la ejida de la mente aceptar lo que fue y saber que lo que fue ya fue y yo ahora tengo que ser la cabeza de mi año la cabeza de mi año que puede ser distinto de los años distinto del año que pasó por supuesto y tengo que tomar todas mis herramientas y presentar ante el creador las herramientas que tengo que he aprendido yo de este año que he aprendido de lo que he estudiado y de lo que he vivido y que estoy dispuesto a ser mejor en este año nuevo y que es lo que no sé y en lo que no sé donde tengo una angustia clara y no sé que voy a poder elegir y no sé que voy a poder elegir si la cosa se pone más difícil y seguramente se va a poner más difícil porque estamos en un camino de Geulá y hace falta que mucha gente tome conciencia y por ahora la gente en general se resiste a tomar conciencia y el torniquete entonces va a apretar más todavía sin duda y está pasando aquí en Israel hoy a las dos de la mañana se escaparon de la cárcel de mayor seguridad del país se escaparon haciendo un túnel como en novelas de hace 200 años haciendo un túnel en la super cárcel de mayor seguridad de este país se escaparon seis de los terroristas más terribles seis terroristas que en el año 2002 hicieron uno de los atentados más espantosos y más sangrientos que vivió esta tierra en los últimos muchos años y algunos de ellos fueron liberados luego de ser atrapados ahí y fueron liberados en intercambio de prisioneros con los gobiernos palestinos y volvieron a ser atentados y volvieron a ser encarcelados y hoy de mañana debajo de la nariz de los guardias de la cárcel de mayor seguridad del país con la mayor tecnología del mundo y todas esas cosas se escaparon estos seis tipos con sangre en las manos y está todo el país lleno de miedo y de pavor porque nadie sabe de dónde fueron y la policía y los ministros y toda esa gente dicen tonterías por la radio porque no tienen idea y ahí vamos y van a pasar muchas más cosas si alguien de ustedes vio yo lo puse como un story nomás ayer en algún momento del día en uno de mis perfiles pero si ustedes se acuerdan creo que fue en alguno de los primeros videos de la serie Quiero Aprender a Hacerte Shubá o de los videos que hicimos al principio de la serie Vivir la Crisis en la Comunidad de Torá en uno de esos videos hablamos de cuáles son los próximos giros cuando se agote la narrativa del corona que tenemos que esperar dentro de esta estrategia de miedo a la que de algún modo estamos medio sometidos y yo les dije no porque yo sea ni mago ni profeta sino porque si tú ves lo que adviene si tú entiendes el hilo conductor de la realidad y bueno tú más o menos sabes para dónde va y y bueno yo le puedo agregar que además de eso además de vivir en Torá tantos años tengo muchos años de periodismo encima y y eso también te ayuda a entender las cosas entonces fijaos yo yo os dije en algún momento de algún video de esos uno de los próximos twists va a ser que por alguna razón que nos la van a explicar como explican el corona este como cosas que no tienen nada que ver con la mano de los hombres en algún momento nos van a apagar internet vamos a ver por cuánto tiempo nos van a apagar internet pero nos van a apagar internet eso les dije hace por lo menos un año ayer lo compartí en algún en algún lado como story apenas un screenshot una captura de pantalla de la revista respetabilísima revista Wired la la revista decana del mundo de la de la cibernética la cibernáutica internet revista que existe desde los años 90 si la buscan por ahí Wired W y latina R E D tiene versión en español también no sé si la revista entera pero tiene versión en español hay una nota del día 29 de agosto donde caramba ya nos están anunciando eso un grupo de expertos descubrieron que hay unas manchas extrañas que se ven en el sol que preanuncian para próximamente no dan fecha todavía ellos no no dicen que puedan administrar el sol por ahora pero estamos cerca que dicen que próximamente es esperable un tipo especial de tormenta solar no 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 leía leí muy poco unos pocos párrafos por eso es que todavía no hice una nota o hablé de verdad al respecto pero lo leía en Wired que es muy respetable un tipo de tormenta solar que de algún modo atención podría impactar con cierto tipo de rayos o o de electromagnetismo o de como sea que se llame no tengo formación para utilizar el término científico correcto al respecto y tendría unos cuantos efectos interesantes por un lado liquidaría en buena parte al menos toda nuestra constelación o todo todo aquello para lo cual nos servimos de satélites y fijaos que la comunicación se sirve de satélites internet se sirve de satélites todos se sirven de satélites los sistemas de gps se sirven de satélites pero no solo eso sino que seguramente podría impactar también los efectos de esa super tormenta solar en los caños con fibra óptica que cruzan por debajo de los océanos uniendo los continentes del planeta tierra en su conexión a internet y si sucede eso queridos amigos vamos a estar en lo que decíamos hace año y pico por supuesto no es la mano del hombre y la verdad es que da igual si lo que dicen es verdad o es mentira siempre es la mano de dios también el corona es la mano de dios aun si es la mano del hombre todo lo que ocurre nada de verdad ocurre que le pueda hacer daño a alguien si de verdad no hay anuencia divina no no hay un acuerdo de la divina providencia de que ello ocurra del modo en que ocurre solo tenemos que estar preparados porque si pasan esas cosas pueden pasar muchas más y hay que estar listos para ese tipo de twists listos de todo punto de vista en el rush listos de un punto de vista de el pensamiento en las emociones y también a nivel físico estar preparados para seguir pensando sanamente y saber que tenemos Torah que tenemos Elohim y que aun si ocurre que no podemos comunicarnos así como nos comunicamos ahora por un tiempo determinado seguimos juntos seguimos siempre juntos y acá para saber que es estar juntos nos une de veras dentro de los hogares dentro de las comunidades y en comunidades dispersas como la nuestra también no lo dudéis por un solo instante hacemos tefilá elevamos nuestra plegaria cada uno de nosotros por todos y no dudéis que yo también voy a seguir con vosotros todo el tiempo y a nivel de lo físico hay que ser inteligentes yo me atrevo a recomendar que todo quien puede haga un acopio un acopio sensato no un acopio loco pero si un acopio sensato de todo lo que es material de higiene y de limpieza de todo lo que es agua agua y alimentos secos y todo lo que sirve para eventualmente cocinar si no hay electricidad porque también puede pasar porque esas tormentas eléctricas o esas tormentas solares también pueden afectar a todo lo que funciona en base a electricidad a todo lo que funciona en base a electrónica y a todo lo que tiene circuitos integrados por ejemplo todo automóvil de los años 90 en adelante bueno hasta aquí el aviso práctico pero yo quiero ir a otro lado venimos venimos de ese año que a nuestras almas también fue muy difícil vivir hemos aprendido mucho vamos a seguir aprendiendo tenemos que que ser no solo fuertes sino más felices y vivir con mejor expectativa que nunca antes estamos realmente en un punto de inflexión maravilloso se están cumpliendo de verdad nos falta el tiempo para hablar de eso pero aparte no es de eso de lo que hay que hablar hay que hablar de quienes tenemos que ser nosotros pero creedme entre tanto todo lo que está ocurriendo y hemos dado muchos ejemplos de eso en videos a lo largo del último año y medio sobre todo y algo en los libros que hemos sacado en el último medio año se están cumpliendo todas las profecías estamos estamos yendo rumbo a la quegulá que llevamos tanto tiempo esperando y pidiendo por ella tenemos que ser fuertes no existe tal cosa como la muerte si es penoso porque acá extrañamos a los que se van y no queremos irnos y dejarlos y no queremos irnos nosotros mismos sin haber hecho todo lo que hemos venido a este mundo para hacer pero no hay de qué desesperar no hay tal cosa como la muerte lo que sí hay es tal cosa como la vida y la vida es ahora y esa vida que es ahora caramba hay que aprovecharla para hacer todo lo bueno pero todo 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 lo bueno que está en nuestras manos y que tenemos herramientas para hacer queridos amigos no quiero extenderme más estamos llegando estamos llegando a Rosh Hashanah quiero dejar a todos mi barjada desde aquí desde aquí de que todo lo que hemos hecho bueno este año lo profundicemos y además nos dé frutos en el año que empieza que todas las tefilot todas las plegarias buenas y generosas y no mezquinas que seamos capaces de elevar de elevar en este Rosh Hashanah y en los años que le siguen sean así de buenas como pueden ser sean todo lo buenas como estamos preparados y que así se cumplan y que nos contagiemos brajada nos contagiemos bendición unos a otros siempre y que nos tengamos en cuenta y que seamos compasivos y empáticos con todo quien no lo logra con todo con quien está muy angustiado muy triste muy enojado repartamos abrazos repartamos amor sin miedo ayudemos a todos los que podemos a reírse del miedo Javerín queridos nos agarramos fuerte desde lo divino que hay en mí a todo lo divino en que soy al creador bueno que me recrea en cada instante y me asegura en su Torah que todo lo que hay es bueno y que todo es para bien nos agarramos con toda la fuerza y con todo el amor dejamos que se nos escape la lágrima que se nos tenga que escapar y entonces sonreímos con gratitud y cantamos y bailamos juntos todo lo bueno que está por venir Shana Tovah que sea un año bueno de bendición para todos y cada quien para todos vuestros amores sigamos juntos adelante en unas pocas semanas va a estar pronto el quinto de los cuadernos de la comunidad de Torah que lleva por nombre llenarte de cielo y trae siete pasos que hemos repasado juntos muchas veces de distintos modos pero que nunca en tal profundidad y en tal nivel de detalle como con ayuda de Hashem en este libro que se está escribiendo con ustedes Jaberim queridos ese libro de Zeret Hashem el próximo es un resumen un resumen impresionante espero de la Torah que venimos compartiendo juntos tantos años de modo que espero verlos ahí también voy a dejar el link relevante para todo quien aún no tiene los libros previos y para todo quien ya tiene los previos y todavía no precompró este para que pueda llegar vamos a hacer con ayuda de Hashem una presentación festiva de ese libro también y así seguimos atrayendo Brajá juntos los veo aquí los veo aquí seguimos juntos que sea un año de bendición hermosa de realización de sueños buenos en que nos vemos bendecidos juntos siempre Shalom para todos Libra House Acompañe ¡Gracias! 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 Gracias.